Bienvenidos a Charla Chorichora, su programa por internet para escuchar opiniones bizarras, guarras, absurdas, estúpidas y de vez en cuando porque vale la pena. Y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con un muy buen invitado que es Paquito Descom, un creador de contenido. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a la casa de Martín, tu casa, porque Martín eso dice, porque es un educado. Y bueno, nos acompaña Martín y Uriel Bukitza. ¿Qué onda? Bienvenidos a Charla Chorichora, donde la opinión se rola. Y pues ahora vamos a estar rolando la opinión de Juan Paquito, que es uno de los creadores de contenido tapatíos de Urbex. Vamos a estar hablando precisamente del Urbex y pues de varias cosillas allí que han pasado últimamente los Uriel Bukitza. Muchísimas gracias primeramente por la invitación es el tercer programa. Bueno, es el primero como Charla Chorichora. El tercero envenido tres veces. Así es. Qué bueno que hayan hecho este cambio de... Yo creo que todos los cambios son buenos. El concepto. El concepto, exactamente. Ya los había conocido a ustedes desde Arquetipo y pues ahora con este nuevo proyecto pues echarle todas las ganas. ¿Sabes qué es lo bueno también de tenerte como invitado siempre? Es que siempre que vienes como invitado, siempre nos quedamos con ganas de más. O sea, se acaba el tiempo de programa y es como que no mames, nos faltó hablar de esto o estábamos hablando bien a gusto de esto y pudimos haber hablado más de esto y pues la verdad siempre se nos pasa muy rápido el tiempo contigo. Ah, muchas gracias. Es que justo yo creo que dentro del Urbex, ¿no? Algo que se caracteriza allí es que ninguna... No es una práctica lineal, ¿no? O sea, todo el tiempo es como a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale allí. No, pues es un riesgo. O sea, de hecho, dentro de la fauna que hay entre los generadores de contenido, yo creo que es uno de las actividades de más riesgo y exposición. No es como, ay, sí, bonitos aquí en el set, charadá y producimos. No, tú te sales y te metes a donde no sabes qué onda, qué está, qué puede pasar. Y, pues, es muy arriesgado. Tarea de campo. Así es. De hecho, algo que les comentaba hace rato, o sea, yo creo que la razón por la que el Urbex, ¿no?, pega como contenido es porque, y yo estoy como que me gustaría compartirlo con ustedes, yo creo que es como esa práctica que todos desde morrillos o desde chicos alguna vez pasamos por ciertos lugares y decimos, güey, qué cabrón se ve ese edificio o cómo se ve ese lugar, qué misterioso es algo. ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será por dentro? ¿Qué hay, no? ¿Qué me voy a encontrar? Y, bueno, claro, ¿no? Los primarios de todos fueron, este, en algún momento cementerios o fueron en hospitales o... Sí, yo, yo, por ejemplo, antes de que, antes de saber que existía el Urbex, simplemente, este... Yo pasaba por lugares igual, o sea, abandonaba y decía, no, no sé qué tal entrar ahí. O sea, qué chido, qué chido sería entrar ahí y ver cómo es. O, inclusive, hace muchísimos años también, yo no sabía que se llamaba Urbex y yo seguía a tres, cuatro personas en YouTube que hacían Urbex, que no eran de aquí, eran como, pues, de diferentes partes del mundo. Y me acuerdo, por ejemplo, una vez que un chico entró a un panteón y un panteón ya súper viejito, ya todo estaba lleno de plantas, muy bonito porque todo era verde y decía, no manches, qué chido encontrar lugares así, que no te encuentras en cualquier lugar, o sea, que te tienes que meter... O sea, literalmente era un panteón abandonado, ¿no? Sí, o sea, pero como era un panteón como, creo que de España o algo así, o sea, no eran como tan... Sí había lápidas, pero todo se veía como muy bonito, como lleno de musgo, cositas verdes, o sea, todo era muy verde, pero, pues, ya estaba abandonado. O otro, por ejemplo, que era... Iban a un hotel como tipo resort, abandonado, súper verdísimo, muy, muy chido, y me acuerdo que estaban así como que grabando entre las habitaciones y todo eso, y de la nada, bien desde lo lejos, que les empezaron a disparar. No manches. Y cortan la grabación y se van corriendo, o sea, nada más se ven pedazos como... donde se están corriendo, el putiza hablando entre ellos, diciendo, no mames, ¿qué nos va a pasar? Sí, grabando. Ajá, pero, pues, es que ellos grabaron, o sea, dejaron... no enfocaron la cámara porque se enfocaron en correr, entonces eso ya, pues, te deja con más intriga y con más adrenalina y decir, no mames, qué peligroso, pero qué chido. Sí, y fíjate que todo lo relacionado a Lurbeck, México es bastante rico en cuestiones de... Terror también, historia, lugares abandonados, cemeterios, túneles, realmente no le pide nada a ningún país, ¿sabes? Entonces, la única diferencia es de que en otros países tienen una cultura muy diferente a aquí en México. A lo mejor me voy a escuchar un poquito mal, pero realmente aquí ven un sitio abandonado y luego luego es de ir a desmantelar, a robarse los cargos, a desestalar... Exactamente, y en otros lados dejan intacto. Una cultura de mayores necesidades, diría yo. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, es el Lurbeck como tal, que es exploración urbana, es el meterte a, pues, a todo tipo de lugares. Te expones mucho a muchas situaciones, peligros, personas que a lo mejor andan en malas condiciones, o la persona, como dice Uriel, que cuida y que a lo mejor te puede sacar el cuete, o incluso, peor aún de los casos, encontrarte, no sé, algún desvivido. No manches, sí, sí, porque llega a pasar... Sí, oye, pero yo quise como preguntarte, digo que esta curiosidad nos pega a todos, ¿no? Sí. A ti cómo fue que te ganó una curiosidad, o sea, cómo fue que pasaste de decir, güey, qué intrigante meterme ahí, a decir, bueno, va a una que me meto ahí. Fíjate que yo lo hice por necesidad. ¿Te ocurrió lo metes ahí? No, yo estaba pasando por un proceso de estar tomando, y creo que se los comenté en un programa, de estar... Creo que en el primero, sí. Ajá, de estar tomando antidepresivos, ¿sabes? O sea, yo era de estar todo el tiempo en el trabajo o en la casa. Luego llega la pandemia y nos pega, súper cabrón, yo me imagino que todos ustedes lo pasaron. Y entré en un colapso, en un colapso en el cual yo necesitaba sanar, necesitaba salir, necesitaba hacer algo para perder el miedo a la gente, a la calle y a todo. Entonces, yo realmente no sabía lo que era el burro, no sabía lo que era la exploración urbana, simplemente yo decía, quiero hacerlo porque necesito sanar. Y cuando empiezo a descubrir lugares abandonados, me empiezo a adentrar a ellos, pues es cuando digo, wow, o sea, esto como que está padre. Y el plasmarlo en una cámara y que otras personas lo vean, lo hace todavía más interesante. Creo que, no lo sé, en el primer programa que tuvimos hace ya, creo que hace más de un año, programa pasado, creo que te hice la misma pregunta, pero no recuerdo, igual, este, ¿cuál fue...? El futuro soy, viejo. ¿Cuál fue el primer lugar donde tú fuiste a visitar? O sea, que dijiste, quiero ir aquí para, pues, hacer urbex. ¿O cómo te enteraste del urbex, más bien? Jamás me enteré. ¿Ah, lo sabías que era...? Nada, 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 nada. O sea, un día decidiste, ah, voy a meterme, voy a ir a caminar en aquel lugar y ya. Precisamente fue un cementerio mi primer urbex. Ah, chido. Un cementerio. ¿De día? De día. Porque, bueno, obviamente creo que todos nosotros aquí tenemos nuestro youtuber favorito, ¿no? Entonces, había un creador de contenido, no recuerdo su nombre, pero él exploraba los cementerios y buscaba brujerías. Entonces, yo decía, voy a hacer lo mismo. Porque el químico también creo que es algo que es mucho... Bastante, sí. ¿No? Bastante. Yo creo que más de alguno de nosotros puede tener una foto dentro de un muñeco de tripa de... o sea, amarrado ahí con un, no sé, con un... Claro, porque ahorita que dices eso, yo no sabía que eso también era un... Un panteón. Pero también yo seguía, en esa rachita que yo seguía muchos creadores, bueno, no muchos, son los creadores de contenido que hacían eso y que yo no sabía cómo se llamaba, también habían dos, tres creadores de contenido que yo seguía y que hacían esa... que solamente se metían a los panteones de noche y ellos se metían de noche como para, pues, ver brujerías y sacar... O sea, como una onda más para romanista. Sí, pero yo no sabía eso, que se llamaba Brux hasta mitad. Y entonces, no, ni yo lo sabía. Entonces yo iba, pues, al cementerio a buscar brujerías y... y ver si era verdad eso de que ahí iban y dejaban que la fotografía, que la amarra, que explique aquello y pues vayan... me encontré un montón de cosas. Sí, o sea, aquel lugar, si no se puede, si no se puede decir, igual te ponemos ahí un... No, si se acuerda. Claro, mis primeros surrex fueron en la ciudad de Colima. Allá estaba reclicado. Y en Colima es más, este... es más común este tema de la brujería. Yo conozco gente de Colima y dicen, no, aquí es como algo muy convencional. O sea, es una materia primaria, güey. Sí, sí. Sí, es brujería 1, brujería 2, wicca, grado 1, wicca 2. Nuestro proyecto era hacer un vudu, ¿no? Y el wicca sería gordón. Hacer una wicca. Y hasta que me encontré huesos expuestos, porque bueno, también ustedes sabrán que hay muchísima gente que practica, pues, las artes oscuras o espirituales con huesos. Sí. Entonces, pues... O sea, humanos o huesos de lo que sea. No, yo creo... Humanos. Humanos. Entonces, fue lo que me impactó demasiado y yo dije, esto está carajo, ¿no? Entonces, pues ya regreso aquí a Guadalajara y pues ya empiezo a ver todas estas estructuras de la Guadalajara Antigua, ¿no? Las casas de todos aquellos personajes históricos que marcaron nuestro México, ¿no? Oye, perdón, perdón. A ver, si lo entendí bien. O sea, hay como un sudomercado de que hay gente que se roba huesos de personas. Claro. Para venderlos para la miseria. Sí, son carísimos. No, madre. Todos los que están estudiando para ser doctor y todo eso, también se roban huesos. Sí, tenemos los químicos. Sí, seguramente debe haber gente que, pues, hace el mercado negro por donde quiera que se encuentre, ¿no? Sí. Ya me hubiera hecho rico. Si hubiera sabido eso desde el primer Urbex, créanme que hubiera hecho venta de guadalajara. O estaré haciendo Urbex en la peral. Aquí por los pasillos de la vía, de la vía verde. Y si entran ahí, pero no puedo porque no me dejan, ¿no? Oye, entonces tengo una duda. Entonces, ¿tú eres de Guadalajara o de Colima? De Guadalajara. De Guadalajara. Ajá. Nada más que, bueno, mi mamá es de Colima y, pues, bueno, ya ves, se viene todo lo relacionado con la pandemia, se tiene que trabajar en casa, soy contador de profesión. Entonces, pues, yo hacía mis trabajos desde... ¿Tú contabas? ¿Tú contabas? Uno, dos, tres. Así es. Y en los ratos libres, pues, bueno, me iba a buscar, sobre todo brujerías, porque jamás me... he atreviado a buscar lo paranormal. ¿Por qué habías atrevido? Pero en la pasado. Jamás. Ah, no. Nunca. A excepción de dos locaciones que igual más adelante las abordamos, pero... Sí, yo lo digo porque como haces mucho horror, yo pensaría que sí, pues, pero... Esto, ¿sabes qué? Bueno, yo respeto mucho el trabajo de todos los paranormales, pero a mí se me hace muy exagerado que al lugar al que van, siempre se aparece algo. Sí, pues, que lo forzan. O la manifestación. No, o lo inventan. Sí, está bien. Es que se está terminal, ¿no? De generar un contenido como sea. Sí, 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 es porque lo que vende realmente, y no quiero que también se vaya a malinterpretar, lo que es el morbo, el chisme y el miedo es... son los top... Todo lo que ella cree que va a ser el chisme y el polvo es lo que va a ser herida, siempre. Yo cuando baje vamos a tener un programa de desnudos. Así es, amigos, déjenos los comentarios que da. Y, este... Y, pues, bueno, así fue como empecé y regreso, te digo, aquí a Guadalajara y empiezo a ver, pues, todas estas estructuras y en las que te empiezas como que a interrogaron ¿Quién habrá vivido aquí? ¿Qué personajes habrán pasado? Etcétera, etcétera. ¿Y a quién voy a la cara de Guadalajara y vuelvo a tu primer urbex? Híjole, aquí el que más me ha impactado fue una casa que está en Avenida Hidalgo, en donde me topé. Creo que si él les había platicado y si no lo volvamos a grabar. Sí, ese fue el derecho. ¡Uy, lo que es el primero de las tabezas de vaca! Sí, 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 es que fue terrible. Ah, es cierto. Porque había un guardia de seguridad fuera de esa casa y él tenía su hamaca. Pasamos por ahí. Así es, tenía su hamaca. Él tenía su cocinito. O sea, él dormía afuera, comía afuera. ¿Afuera de la casa? Sí. Era el guardia. No quería estar adentro de la casa. No quería estar adentro de la casa. Entonces, al salir de la oficina, yo pasaba. Yo le decía, oye, pues, ¿qué onda? Porque siempre que paso por aquí, te veo afuera. No, es que aquí adentro eso está muy feo. ¿No es tan bonito? No sé, no sé. O sea, él, yo recuerdo perfectamente sus palabras por el miedo que se le veía en su cara, ¿no? Y pues uno como escéptico, pues, piensas tú, ay, pues, ¿qué va a haber? El típico 666 como de graffiti, la cruz invertida. Lo que pone Paquito, ¿no? Para hacerlo es interesante. Exactamente. Entonces, me dice, pero, pásale. Entonces, yo dije, bueno. Bajo tu propio riesgo. De aquí salir, ¿no? Entro y no, pues, ya vi que el panorama de la casa era realmente... Oscuro. Oscuro. Porque había muchísimas cabezas de vaca, de caballo, ¿no? Y ya eres como en descomposición. Ajá, en descomposición la casa olía terrible, había cera negra derretida, había anillos de valor por toda la casa, en el jardín trasero también había excavaciones. No, 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 una cosa, una escena digna como para... Para una escena de caballo. No, 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 en este rol. Nada, nada, algo que a mí me impactó demasiado, porque aparte en el segundo, en la segunda planta de la casa, pues, también había figuritas que hacían alusión, pues, al demonio y todo muy, muy estructurado y fue algo que yo dije, guau, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron aquí? Entonces, a eso era lo que le tenía miedo al guardia. Entonces, lo grabo, lo subo a YouTube y es lo que me catapulta como creador. Esa visita el Paquito, flota, ¿no? A la noche si se le van a su cama. Jamás. Fíjate que siempre voy con esa actitud de, así como llego, así me voy. Por ejemplo, hay que hay anillos ahí, por ejemplo, en un porcino y los han juntado, ¿no? Exacto, no, y aparte... No falta a quien sí, o sea... El guardia que me tocó conocer, él dijo, yo no me atrevo a agarrar nada y te recomiendo que tú tampoco lo hagas. Y desde ahí fue como un... Pues, la mejor recomendación que te pueden haber dado, yo creo, para hacer urbex. No tocar nada. Oye, ¿por qué te acuerdas de también otro urbex que tuviste donde se encontraron un maletín con dólares? Oh, sí, 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 sí. Y que, no, pues es que ahí, o sea, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, lo que es todo es como de, ups, todo. O sea, es fácil llevarte esto, pero... Porque está en la mano. No sales de por ahí, ¿no? O sea... Fíjate que ahí fue bastante curioso porque, bueno, ustedes sabrán que Real de Catorce es considerado como un pueblito fantasma, ¿no? Por toda la historia que tiene en San Luis Potosí. Entonces, bueno, en aquel entonces con los compañeros con los que yo estaba haciendo urbex, porque, bueno, ahí yo ya conocía el contexto del urbex. Una intervención. La rola he perdido. Yo ahí ya tenía más o menos un contexto de lo que es el urbex, pero, ojo, todas las personas que quieran hacer este contenido, no existe un manual de urbex, ¿sabes? Sí, exacto. Es como de también... Lo que es interesante, por ejemplo, de tu trabajo, es que tú vas como con tu filosofía, con tú qué crees que son o qué pasó. Yo, aparte de que luego, no sé si luego te investigues las historias o leyendas que hay en el lugar y que las cuentes, eso está bien bonito y eso es una marca tuya. Y hay otros urbex que se basan o tienen otro enfoque, ¿no? O sea, van, no sé, buscando quizás zonas comerciales o otros que van nada más buscando fantasmas, como tú dices. Pero tú vas como construyendo un contexto de lo que fue el lugar, de lo que se dice el lugar, de lo que tú estás viendo, de lo que aprecias, de lo que crees que pudo ser cuando lo desconoces. Así es. Y eso está bien chido porque, o sea, yo creo que es como... Eres el narrador de lo que estás... Sí, sí, sí. Es una estrella para tu trabajo porque eso es lo que, a ti te cuentas, a nosotros que consumimos tu canal, de repente es lo que atrapa, ¿no? Que, ah, otra vez es Paquito, vamos a ver qué cuenta, Paquito. Venga una profesión, una perspectiva. Exactamente. Sí, así es. O sea, yo trato de no meterme mucho en la historia porque existen los historiadores urbanos y existen los exploradores urbanos. Un historiador siempre te va a dar fechas, nombres, todo un grupo de detalle. Todo. Aquí estuvo Porfirio Díaz en 1800 y tantos y aquí hizo tal. Y yo no. Yo realmente llego al lugar. Digo, miren, amigos, aquí estuvo quizá Porfirio Díaz. Y, e imagínense que aquí estuvo desayunando. O sea, yo entro en otro... Sí, tú me diste con el ambiente. Un contexto que quizás pudo haber pasado. Pudo haber pasado, exactamente. Pero sin meterme tanto en... Sin afirmar, pues, es lo que tú piensas y lo estás diciendo. Exactamente. Entonces, lo que pasó con ese video que se me volvió viral es de que me hacen estas personas que en su momento llegué a colaborar. Vamos a ir a un pueblo fantasma. Entonces, tú ya vas preparado. Porque, bueno, yo ya traía un recorrido de hacer exploración. Es el video. Está ahí, pero la neta. De hacer exploración en haciendas. Entonces, ya más o menos sabes a quién pertenece. Qué pasó ahí. Ya ves impactos de la época. O sea, un montón de cosas que ni se enteran. Y cuando me dicen, vamos a ir a un pueblo fantasma, ah, ok. Yo dije, bueno, pues, esto va a estar bastante interesante porque muy probablemente ahí estuvo Pancho Villa. Tú ya vas mentalizado, ¿no? Pero jamás imaginas que es una escena de crimen. Porque, pues, era un pueblo, pero un pueblo del 2009 en donde obligaron a... O sea, no es de... O sea, no te imaginas en plan Cui Negro, ¿no? Exactamente. Sí, no, de hecho, me acuerdo que, bueno, para quienes no conozcan, de hecho, ese video, hay que buscar a Paquito Descom en YouTube y en Facebook. ¿Cómo te encontramos? Paquito Descom. Y ahí está... Y recuerdo que ahí está ese video precisamente de Zulbex en este pueblo fantasma. Así es. Y, o sea, literalmente ves que fue abandonado porque hay ciertos libros de texto de un determinado año que están ahí. Y, pues, simplemente las casas, todo, cuando vas pasando tú el video y todo eso, o sea, se ve que... Pues, o sea, no te puedo decir que reciente luego, luego, pero no es como de muchísimos años. Ah, sí. Sí, exactamente. O sea, que dejen ahí la lavadora, el estudio, la televisión, los colchones, la ropa, las fotografías, todo. O sea, realmente era una escena de crimen real y en el cual te podría decir que ahí no sentí miedo paranormal, ahí sentí miedo, como lo dice Martín. De verdad, de verdad, el que sientes que te están vigilando, sientes que estás en un punto... Vulnerable. Que exactamente vulnerable en el que te pueden herir los vivos, no los muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos encontramos, pues, impactos de bala de grueso calibre. Nos encontramos dólares, nos encontramos productos ilícitos, nos encontramos un montón de cosas como si ahí... Fíjate qué loco esto, ¿no? O sea, que sean dólares, o sea, que sea dinero, pues, lo que vas a pensar es como, imagínate lo terrorífico del lugar, como para algo que es tan ambicionable para el común denominador, sigue ahí. Si me explico, o sea, algo que puedes tomar, está ahí, porque no te atreves a tomarlo. Sí, y ver los paquetes, te digo, del producto ilícito y dices, ¿sabes qué? Vámonos ya, vámonos ya, o sea... O sea, este pueblo no está tan abandonado como dicen... Hay que ver si es de la buena y nos vamos. No, no, no. Fue algo bastante... para mí que no te sabría explicar, ¿sabes? O sea, si me hubiera... si regresáramos al pasado y me dijera, vamos a ir a este lugar, yo diría que no. Si te dijeran, vamos a volver a regresar a este lugar... No. Oye, ¿y tuviste en algún momento una señal fehaciente de que sí estabas siendo vigilado, de que sí estabas...? Fíjate que sí, porque ya a la hora de salir, yo creo que salimos al lado... Ahí es cuando crees tú casi en los milagros, porque salimos y ya íbamos pasando camionetas con muchísima gente y con... Armadas. Con portavoz. Armadas. Entonces... Si son no desarmadas, pues se deben cumplir. Pues bueno, saben a lo que nos referimos. Oigan, y antes de continuar, queremos invitarte a ti que tienes algún negocio, que tienes alguna marca, si quieres darte un espacio aquí en el programa de Charla Choro y Chora para, no sé, unos segunditos de promoción, que esté aquí siguiendo ese tipo de producto. Ponte en contacto con nosotros a través del medio por el que nos estés viendo o escuchando. O puedes mandarnos un correo a charlachoroichorapodcast.com y pues ahí podremos llegar a ofrecerte algo que te podría interesar. Bueno, y pues ya volvemos. Vamos a continuar aquí con el buen Paquito. ¿En qué nos quedamos? Y pues bueno, les contaba de ese lugar, obviamente, y les vuelvo a repetir. Yo soy de las personas que no me gusta llevarme nada. O sea, aún así hubiera visto ahí todo el paquetal de dólares. Ahí lo dejo, ¿sabes? Porque... Sí, vale más tu vida que cualquier tanto de dólares. No lo sé. Me lo han preguntado allí, ¿por qué no, 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 no te trajiste nada? Más mínimo una televisión, no sé, algo, pero... ¿Una Paquito? Es que, no, es que, o sea, por ejemplo, en el video de Paquito, a mí lo que me sorprendió, a la neta lo que sí me sorprendió es que literalmente son como, pues, una colonia, una colonia, un pueblito... Pues un dormito. Pero todas las casas, todas las casas están abiertas. O sea, entras y dices de cuenta que toda la casa está como revuelta, pero sigue televisión, estéreo, cama, ropa, todo. Sientes que algo tuvo que pasar para que la gente dijera chingar a su madre con todo y... Sí, pero no le importó nada, solamente es... ¿Sabes lo que pudieron? Valería más salir vivo de ahí que con cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, chales. Yo creo que, fíjense, que inconscientemente algo que... Tengo un efecto que tiene que pasar ahí, es como decir, güey, si la gente decide no estar aquí, ¿por qué yo estoy aquí? Exacto, sí, pues sí. Sí, yo creo que eso es como intimidad. Bueno, también pasa, ya eso te contextualizas a que, bueno, en algún momento, pues pasó algo, fue hace mucho tiempo, en contexto, pues era como en el país una situación de una lucha contra... Sí, pero, por ejemplo, yo sí preguntaría, ¿por qué no han muerto, güey? ¿Por qué no se ha reurbanizado? ¿Por qué no se ha reutilizado? ¿Por qué no está...? Pero, pues, se lo preguntó ya que estaba ahí. ¿Por qué no sabía? Sí, exactamente, o sea, era de, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor, prefiero irme. Se hubiera hecho caso a mi mamá. Y todos, 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 estábamos así como que shockeados, ¿no? Y aparte, o sea, tú te diste cuenta, ya cuando estabas ahí, de que la cosa estaba roja, o sea, de que estaba canijo, ¿no? Sí. O sea, si lo hubieras sabido antes, ¿hubieras ido? A lo mejor, es que como íbamos varios... También te da más... Confianza. Más seguridad. Aparte, porque fueron varios, como tú lo cuentas, no les hicieron nada. Exactamente, y aparte, llevábamos pequeñines, entonces, los hijos de unos compañeros, entonces... Pasaban como turistas. Exactamente. Entonces, si hubiéramos sido solamente... Incluso. ...puros adultos, a lo mejor no hubiéramos corrido con esa suerte. ¿Y les hicieron algo? Jamás. Nada más... Nos voltearon a ver y siguieron su camino. Pero fue ahí cuando yo dije, uff, y qué bueno, o sea, te digo, y les vuelvo a repetir, yo soy de las personas que a cualquier lugar al que vaya, no me gusta llevarme. Y de preferencia, perdón, no tocar nada. Porque sí creo en las energías. A lo mejor era paranormal. A lo mejor era un chancro espiritual. No lo sé, pero había muchísimos impactos de la bala, ¿sabes? Y hubo muchas cosas en ese video que tuve que omitir por las líneas, censurar exactamente, por los lineamientos de YouTube. Entonces, ¿qué es difícil? ¿Qué es lo que he deseado? De hecho, precisamente ayer estaba el plan de ir a hacer un urbex con Paquito y decidimos no hacerlo porque en el lugar que íbamos a hacer el urbex, pues no presentaban el mejor momento para entrar, ¿no? Por varios factores. Y, pues, por seguridad decidimos abortar y, pues, tal vez volver en un futuro, ¿no? A ver, ¿pueden platicar qué factores? Sí, para empezar, que dentro de la locación había personas que no se sabía si podría ser, o sea, para empezar, pues, ya más el equipo, nada más íbamos dos, que fueran hostiles, que nos fueran a asaltar, que nos fueran a golpear, no sabíamos, ¿no? Y más porque una persona que estaba por el lugar nos dijo que luego también, pues, se a azoteas, entonces, pues, sí oía a multitud, ¿no? O sea, ir solamente dos personas era peligroso. Es que originalmente el plan íbamos a ir los cuatro a hacer un urbex y de hecho también pensamos en algún futuro, no es algo así, pero pensamos como también grabar videos como de urbex, no nos vamos a dedicar a eso, pero cuando se ve, pues, igual y sí, y ayer se dio, pero yo por motivos ajenos y Jadet también no pudimos ir, entonces al final fueron Paquito y Martín, pero, pues, por esa situación no se pudo grabar. Porque, pues, era mucho arriesgarse. Y no grabaron, pero aquí están. Estamos aquí. Es lo que importa. Es lo que importa. Júritos, pero sanitos. Así es. Y de ahí, pues, se dieron muchísimas situaciones. He conocido muchísima gente del ámbito del urbex, del ámbito de lo paranormal, del ámbito del podcast. O sea, sí se me abrieron muchas, la plataforma me ha abierto muchas puertas, ¿sabes? En este tipo de crear contenido, de conocer lugares, que jamás te imaginas tú que vas a, no sé, por ponerles un ejemplo, que aquí haya estado Porfirio Díaz en una ex hacienda que está en Atequiza, o ir a conocer el lugar que mandó construir, no sé, Pancho Villa, muchísimos lugares y ex haciendas que te quedas. Que, por cierto, también tú conoces los famosísimos túneles, que no muchas personas los conocen, o sí saben es la existencia, pero no saben nada. Ya son más conocidos que nada, cuando la primera vez que les platiqué, eran todavía secretos, ahorita ya no son tan secretos. Vamos, yo nunca he ido. Ahorita ya he ido hasta mi tía, güey. Sí, no, ya está. Ya venden gorditos, ¿verdad? Sí, ya hay luz. Ya está doña, doña Rosa, la de las Doritos, ya te venden. Estos tilosos. Sí, sí, sí. Sí, realmente sí, ¿eh? No, ya hacen hasta recorridos. Ya hay una persona que se encarga, digo, un saludo, porque pues al final... ¿Por qué esa persona? Porque quedó más de lugar. Oye, este trip, ahorita que dices eso de recorridos, no sabían que ahorita, ya ven que en Estados Unidos hay una crisis muy cabrana, donde hay mucha gente viviendo en la calle y en muchos lugares que están cerrados por la crisis que tienen con esta sustancia que viene de Asia, que no vamos a decir aquí porque luego nos van a censurar, pero que ya incluso, güey, hay gente que organiza tours por esos lugares para la gente que quiere conocerlos, o sea, ya... Esa gente que está en esa situación tan fea, güey, ya son comercio. Mira, no me sorprende, pero no me deja el asco. O sea, qué feo, güey. O sea, ya somos para nuestra misma... Pues es que... Ya somos parte como del circo. La sociedad está... Sí, sí, o sea, es como un zoológico humano. Ajá, animales, ¿qué es lo que iba a decir? O sea, una exploración urbana de lugares así, ya vas, pero ya son... Pero no las personas. Las personas pobres, o las personas con problemas de adicción, las personas, o sea, que... Que quede inmigrante, ¿no? Sí. O sea, en California ya te venden los tours. En California, en Nueva York... Te metes y te da tu paquetito de sustancias para que se los avientes, ¿no? Pues fíjate que no creo que... No alimenta a los jóvenes, ¿no? Demasiado. Porque luego... Oye, ya estamos. Fíjate que ahí a lo mejor... Yo pienso y quiero creer que a lo mejor, Arnel, hacen ese tipo de tours como para hacer... ¿Conciencia? No, yo no creo que sea como para morro, puede ser. Aquí en México sí se da mucho eso. Y me incluyo porque, por ejemplo... No, 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 pero no son así, güey, o sea... No, es como peor. Conoce los lugares de Zombieland. No, o sea, así casi... Desde ahí ya están... O sea, desde ahí ya es nada más... No nos importa, o sea, al gobierno no le importa, pues menos a nosotros. Yo lo logro. Vamos a observar con esto. Si puedo lograrlo. También si no voy a terminar como está hablando, no sé. O sea, la crisis está más allá de lo que parece. Si voltean a la derecha pueden ver al anterior, este... Al anterior como era la anterior guía, bebé. Al recorrido, ¿no? Hasta el recorrido, sí. Era anterior guía. Oye, y entonces has ido también a esos lugares, por ejemplo, a los túneles, aquí en Guadalajara. Sí. Este, que más aquí es como... es famosillo. El Cerno del Mexicano. Ah, así es cierto. Así es. De ese no tiene mucho que fuiste, ¿verdad? No, de hecho ha ido un montón de veces de día y de noche, porque ya me he entrado a hacer... ¿Puedo otra con la gana? Sí. También el Urbex no está peleado con los horarios, entonces prefiero grabar de día, sí, pero si amerita ir a algún lugar de noche, pues también he andado a hacer... ¿Y no trae más miedo? No. ¿Viste? No. A ver, aguanta. Y el que no, te lo pregunto como desde el yo que no lo hago y a lo mejor mucha gente que está ahí que no lo hace, a mí sí me da como... sí me pone tenso realmente estar en un lugar abandonado por sí mismo. Y oscuro, ¿no? Ajá. Y bueno, es que la tienda, por ejemplo, en el Cernovil, pues se sabe que se encontraron con fosas. Sí, de hecho sí, eso se sabía. Y en un cementerio, pues bueno, ¿qué te puedes encontrar? Más importante, güey, o sea... O sea, una persona... Lo mismo para de más tiempo, una persona escondida. Mucha gente cree que en los cementerios en la noche es porque van a salir espíritus y demás. A mí en un cementerio, ni de noche, perdón, me ha pasado absolutamente... ¿Has ido entonces a un cementerio de noche? Sí, muchas veces. Oye, espérate, ¿y te encontrás alguna vez algo de brujería con...? Muchas. Sí, sí, sí. La más fuerte en un sapo, en un frasco, con probablemente líquido hemático, hilos, fotos... Y nunca, no sé, yo una vez vi un video corto de un cuate que hace Durbes, ni siquiera se ve aquí, pero eso es un ring, y que se encuentra uno y dice, bueno, este video lo subo por si fulano de tal me está escuchando, que sepa que aquí está esta madre, y aunque no sé si lo desarme y lo sea bueno o malo, pero para que sepan que aquí está, ¿no? como diciendo, güey, para que si quiere hacer algo al respecto, eso es chido, o sea, ¿está bien? Sí, sí, sí. Yo me sentiría bien. De hecho, hay una chica que seguía también hace tiempo cuando veía ese tipo de videos, esa chica se dedicaba como a hacer trabajos y todo eso, pero ella en su mood a hacer trabajos, pues, o sea, no hacía como nada de brujería, sigue siendo brujería, pero nada como malo, pues, nada, siempre era como para protecciones, pero no se atanizaba, tampoco es malo, sí, se atanizaba. Bueno, dice, no sé, y ella iba también a los panteones y ella justamente hacía eso, o sea, se encontraba una brujería o algo, la deshacía, obviamente, pues, con todo y guantes, su protección, lo que tengan que necesitar, y ella lo deshacía, pues, por buena onda, porque sabía que muchas de esas personas, creyeras o no creyeras, de todos modos, este, está la intención, ¿sabes? Entonces, ella, ella era como de que no, pues, yo vengo a hacer, pues, aparte de que ella, pues, se grababa, pues, y también grababa, si había fotos, pues, la foto o lo que decía, este, todo eso. O sea, deshacía como los hechizos que se sentaba. Sí, 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 siempre lo ha hecho, o sea, ahorita ya le perdí la pista, pero... Fíjense, déjenme les platico una experiencia, no es que haya hecho dulce como tal, pero luego que ando yo con mi trabajo entre los hechos, o que son como ubicaciones privadas, este, pero de ir caminando como entre los pastizales, de repente que voy con mi manada de perros, y encuentro gallinas quemadas, cabezas de gallina, o ropa con hilos... ¿Y no lagran los perros? Y cosas como sustancias, no sé si sea cera, porque luego también, a lo mejor, cuando quemas la gallina suelta grasas y cosas así, pero es muy raro, o sea, no es como de que, ay, sí, aquí hicieron una fogata y una gallina tonta cayó de la fogata, o sea, sí hay como, como que tal cual brujería, ¿no? Pues mira, de repente sí te gana la curiosidad de saber qué es lo que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, lo más fuerte que me he encontrado ha sido en la gallina, en el sapo, este... Las cabezas, las cabezas... Las cabezas, sí, claro, oye, la charla de estar cortándolas y... Sí, claro, precisamente en el cementerio del salto, el mismo, el que cuida el cementerio nos decía, no, es que aquí me vienen y me dejan cabezas de perro, de cabra, de gallina, y... porque vienen a hacer rituales, y realmente la... 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 estuve investigando un poco, yo no soy vidente, ni brujo, ni hechicero, ni mucho menos, pero sí me gusta investigar para qué es cada cosa, y el... el... por ejemplo, alguien que sacrifica a una gallina es que hizo un trabajo de protección. Sí, bueno, fíjate que ahorita que lo dices, en la agresión antigua, cuando alguien se curaba, le mataban a una gallina en nombre de Esclepio, que era el dios de la salud. Exactamente. Era como para decirte, como no me llevaste a mí, te ofrezco la gallina. La gallina. Y... bueno, el sapo que yo me encontré en el frasco y todo eso, pues... ahí sí era un trabajo, creo, que para... bueno, para desvivir a una persona. Ah, ¿cuál, cuál, cuál? El del sapo. Ah, el del sapo es para... El del sapo sí era para desvivir a una persona. Entonces, sí, sí fue algo como que dices, como para creer o no creer, pero te digo, jamás igual, así como llego, me voy. Pero en el cementerio del sarto sí fue algo bastante extraño que me sucedió, porque ahí sí sentí que... cada quien nos separamos. ¿Cuántas personas iban? No recuerdo, pero yo te aseguro de ponerte un ejemplo. Cuatro, cada quien agarró su punta. Entonces, yo terminé en el área de los pequeñines. Y sí sentí que me jalaron la chamarra, pero... Sentí como, de esas veces que se te pone la piel eriza y dices... La piel eriza, no, me van a matar por un ritual. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa aquí? Pues si te saca de onda. Sí, sí. Me saqué de onda, por supuesto, pero siempre le da ellas como que la lógica. Ok, creo que aquí está un árbol, a lo mejor la rama, que está hasta por allá, no sé, me la agarré con la misma herramienta. O sea, siempre tratas como de justificar. ¿Y el mundo te desengañas si es buenísimo el diablo? Bueno, es que fíjate que pasa algo curioso. La segunda vez que hicimos urbex, que fue en el oficio departamental, abandonado, ¿recuerdan? Ah, sí. Fue primero en el hospital. ¿Qué pasa tú? Primero fue en el hospital y la otra vez fue en ese lugar, que también iban estos chicos detectando paranormal. Y no sé si le acuerdan que todas las habitaciones tenían su fin y su vibra. Era todo diferente. O sea, de repente ibas a un embarcamento y había como un tipo de hongo diferente. Hacía más calor, en otros se hacía más frío. O sea, era como un aura, una vibración diferente cada lugar. Y en muchos de esos lugares habían pasado cosas horribles o habían hecho cosas horribles. Una atmósfera. Pues mira, yo les vuelvo a repetir, yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros. O sea, si fueron, hicieron, fuimos testigos de que hicieron ahí, puso, no recuerdo su nombre, pero puso ahí una vela para darle luz a la pequeñita que ahí estaba rondando. Yo por dentro estaba así como que, pues yo no creo. Sí, pues claro, se respeta tanto como lo que haces tú, lo que hace... Como lo que hace la persona, por supuesto. Pues igual vamos todos juntos. Y también, o sea, yo recuerdo que nos echó el spray para protección y se recibe de un... Sí, se agradece. Se agradece. Se agradece. Sí, porque tiene como buena intención. Exactamente. Y desde entonces, o sea, siempre todo transcurrió normal. O sea, nunca, nunca me ha pasado nada. Sí. Hasta que de plano hubo una locación en la que hasta la fecha no me explico qué hay en ese lugar. Qué me traje de ese lugar. No lo sienten nada. Mucho te lo siento, César, a tuveo así como una aurora así... Negra, oscura. Negra y... Yo pensí que sería indietro. Sombrada. Y Báfalo se está sombrando de... Ah, sí. Hay un lugar en la Ciudad de México, porque bueno, ustedes saben también además, amigos y amigas, que este... Que Guadalajara ahorita está pasando por situaciones de inseguridad bastante... No, no pasa nada. No pasa nada, otra cosa. Entonces, pues he estado yéndome hacer Urbex a otros estados de la República, donde considero que es un poquito como menos peligroso. ¿Peligroso? Muy peligroso. Entonces, pues bueno, me fui a la Ciudad de México y uno de los lugares más codiciados y más envidiados de cualquier explorador urbano sea Urbex, paranormal o quien sea. Antes de que sigas platicándonos de esta exploración que es fabulosa, ya me la habías contado. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Pues regresamos a Charla Choro y Chora, donde la opinión se rola. Y estábamos en que Paquito nos iba a platicar... Nos iba a rolar su experiencia. Bueno, me ha tocado afortunadamente conocer muchos estados de la República, ¿no? Colima, muchísimas haciendas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Michoacán... Ya he andado del tingo al tango, ¿no? Entonces, en Ciudad de México hay un lugar que es bastante codiciado, envidiado y todo lo que te puedes imaginar. ¿Codiciado? Haciado, en Ciudad de México, que es el Hotel La Posada del Sol. ¿Dónde? Porque ahí estuvo un alto mandatario de 1968 y... Bueno, interesante. Cometió ahí... Perdón, no tengo... Esta madre la pagué cuando me bajé por Cuba. No me escuché. Bueno, ahora sí. Volvemos de nuevo. Sí, perdona. Así que me ha dado cuenta. Ok, volvemos después de fallas técnicas. Ambientales. Y regresamos, después de este corte, estábamos en que Paquito nos iba a platicar su historia de Urbex que hizo ahora que le hizo la Ciudad de México. Así es. Bueno, he andado en varias partes de México. Que se trajo cosas. De México. He andado en Veracruz, en el barco fantasma, he andado en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Puebla, en Hidalgo, en varios lados. Pero hay un sitio que se considera el más paranormal de todo México. No manches tanto así. Así es. Está en pleno centro de la Ciudad de México. Se llama el Hotel La Posada del Sol. Y es el más codiciado, envidiado y anhelado por todos los exploradores. Pero, ¿por qué? O sea, ¿casi nadie puede entrar ahí? Exactamente. ¿O es como con algún permiso? Nadie puede entrar ahí. No, no, sí se puede. Yo, ¿sabe que se puede? Se puede, pues, pero... Sí, o sea, normalmente no está... ¿Y se puede saber cómo pudiste? Ah, este... ¿Cuánto da llena? Pues, influencia. ¿Es influencia? Yo creo que fue suerte. Fue suerte. La verdad, llegué yo creo que en el momento indicado, el día indicado, no lo sé. O a lo mejor quiero pensar qué lugar me estaba esperando. No lo sé. Porque nadie, 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 después de unos exploradores que son muy famosos aquí en México, yo creo que son el número uno, ellos ya habían ido y lo documentaron todo, de que yo había estado un exmandatario de tanto de la policía como expresidente de México, todo lo que ocurrió en Tlatelolco en 1968. ¿Cómo se llama el hotel, dijiste? El hotel La Posada del Sol. Tiene una historia bastante turbia, trágica y terrible por todos los hechos ilícitos que sucedieron en 1968 y estoy hablando de los estudiantes de Tlatelolco. Ustedes saben que hubo un movimiento estudiantil en ese año en el cual, pues, hubo una... Sí, una situación súper trágica. Sí, una repasión súper dura. Una matranza de... Sí, una masacre. Una masacre de total. Claro, así es, de muchas personas. Entonces, ahí el alto mandatario de N. Durazno, para no decir... Que chingue a su madre. Te pueden demandar. ¿Qué le decimos quién? Pero que chingue a su madre. En Durazno, junto con el expresidente, pues, bueno, ahí tenía a los estudiantes, sobre todo varones, y, pues, él se encargaba de enterrarlos o empaderarlos, empaderarlos, ¿cómo se diga? ¿Qué es el panderarlo? Me enterrarlos entre la pared. ¡No manches! ¡Qué loco! Y, pues, bueno, les metía... Está muy bonito el hotel, o sea, muy tétrico, pero muy bonito, ¿eh? Palos de escoba por... No, bolitas, no. Hay un montón de... O sea, empataban, literalmente. Así es, o sea... No, mames. Les drenaban el líquido neumático en un... en una capilla, en donde hay como un montón de tuberías, se ve que están los asientos de las personas que son de muy alto rango, en la parte de arriba hay un palco en el cual, pues, se... la gente se deleitaba, yo creo, con todos los espectáculos, aberraciones... Güey, a ver, a ver, a ver, Paquito, espérame, perdón, pero espérame, güey, ¿esto que te sientes neta? O sea, en ese lugar se supone que tienen como esas prácticas, como la película de 120 días en Sodoma, que es una pinche mansión con unos guardados mandatarios que juntan gente para torturarla. Sí. No mames, güey, o sea, te lo juro que no me lo estoy creyendo. Y ahí drenaban el líquido neumático, yo me imagino que los que eran más puros, porque sabemos que hay edades en el cual, pues, se requiere el adrenocromo, me imagino, si... Igual si no lo evitan. ¿Tú crees que desde entonces ya esté en tendencia? Quizás sea algo hasta milenario, ¿verdad? Sí, 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 eso ya es algo bastante... Para quienes no saben esto, el trip del adrenocromo, busquen el adrenocromo y... ¿Ustedes creen que sea algo real? ¿O creen que sea algo real? Pues, pues, está comprobado que es una sustancia que sí sirve para lo que dicen que sirve. A ver, espérense, ¿qué es eso? Yo no sé nada. Se supone que a través del sufrimiento, sobre todo de niños... O sea, te pongo a ti, eres un niño y te maltrato, te mutilo y todo para generarte tensión y dolor y entonces tus hormonas empiezan a segregar el adrenocromo que, pues, a través de tu líquido hemático, lo extraen y lo beben y los haces sentir inmortales, jóvenes... Bueno, hay un montón de cosas y mitos que están alrededor de esto. Que se escuchan. Y, claro, lo vamos a manejar como un supuesto mito. Obviamente, yo en esa época, yo todavía no nacía, pero está comprobado de que ahí sucedieron muchísimas cosas. Ahí está la partilla. O sea, ¿qué estructuras se pasaría? Sí. De que se encontraron cuerpos en las paredes. Entonces, sí, de que hubo ahí muchísimos decesos de los estudiantes de Tlatelolco que incluso muchísimos fueron tirados a Golfo de México porque ya no hallaban qué hacer con tanto... Bueno, bueno, entonces... Con tantos seres humanos. Así es, sobre todo los estudiantes, ¿no? Y te digo, no voy a entrar con nombres y apellidos ni del expresidente ni de este exmandatario. Yo creo que con decirle en el durazno ya les estoy diciendo absolutamente todo. Y, pues, bueno, me tocó la fortuna de conocerlo porque es un lugar que se le considera el más paranormal de toda la Ciudad de México por todos los hechos ilícitos y aterradores que sucedieron en ese lugar. No, es que yo creo que ilícito es inhumanos. Inhumanos, sí, de todo, de todo, de todo. Y, obviamente, pues, para este tipo de personas o élite, pues, les gustaba. Obviamente, ahí llevaban a las personas de edad, pues, más pequeños, ¿sabes? Yo me imagino que por su pureza... Ve tú a hacerlo. Sí, pero incluso por la deparación, por el mismo morbo, decir, este... Pues, así, no es como mercancía. Vende tú que órganos, que el aderocromo, que lo que sea... La vulnerabilidad, las horchatas, o sea... Al final de cuentas, todo cuenta para... Si era para obtener fuerza, poder, triunfo, éxito y demás. No era un canal de cultivo de abuso, ¿no? O sea, los motivos están ahí de más. De más, exactamente. Entonces, pues, bueno, me tocó conocer ese lugar tanto de día como de noche. Y, este... Pues, es un lugar arquitectónicamente hermoso. ¡Ay, qué horrible! Hermoso, arquitectónicamente. Sí, 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 lo entiendo. Sí, como escuchar música clásica viendo violencia como la naranja mecánica. Y luego ves la historia de la persona que construyó ese lugar, que fue Fernando Saldaña, si mal no recuerdo. Y él terminó desviviéndose. Pero antes de desvivirse, él terminó desviviendo a la familia. ¿O sea, se autodesvivió? Sí, es la famosa. Entonces, él estaba no cruzado. O lo volvieron. ¿Perturbado? Es que, obviamente, ese lugar estaba hecho para ser un hotel, pero para catedráticos e intelectuales. O sea, realmente, el doble fin que se le haya dado en 1968, pues, ya es punto y aparte. Sí, tampoco podemos saber si desde un principio o en la finalidad era esa. Exactamente, pero es bastante extraño porque el lugar se empezó a construir en 1942. Y, pues, este personaje a los años, pues, se quita a la vida. Sí, no lo sabía él. Hay varias cosillas que, efectivamente, algo no le gustaron, algo lo asustaron o un montón de cosas que no sabemos. También hay un altar, una pequeñita que también desapareció por tres días y la encontraron, pues, desvivida. Y sin ninguna gota de líquido armático. Oh, my gosh. ¿En dónde lo encontraron? Ahí mismo. No. En los calabozos del hotel La Posada del Sol. Entonces, bueno, me tocó conocerlo, recorrerlo. Son más de 500 habitaciones. Obviamente, entré a las más accesibles. En una de ellas vi el dibujo de Lucifer o Satanás, pero también dibujado con gis. No era, este, grafite. Lo dibujaron tan a detalle que yo te aseguro que se tomaron el día entero para dibujarlo. Era una cosa y no es por faltar el respeto a las personas ni cristianas ni católicas. Pero era algo hermoso, era algo bello. Sí, estéticamente. Estéticamente dibujado. ¿Por qué? ¿Lo habían grabado? Sí. No, manches, sí, me han dado el video. Entonces, fue algo que yo dije, guau, esto... Se metió y dijo, voy a hacer algo rápido y ya. No, no, no. Se sentó, voy ahí, ya hice algo. Como que se sentó, sacó los gises y empezó ahí a hacer sus dibujitos. Entonces hice el recorrido, llegué a la capilla, fui testigo de ver los tubos en donde se hacían las ceremonias, fui también y conocí el altar que se le hizo a esta pequeñita y pues entre otras partes que están ahí en ese hotel. Pero, lo que yo jamás me imaginé, Martín Jerez y Uriel, es de que al regresar aquí a Guadalajara, empezaron a sucederme cosas bastante extrañas. Se te pegó un chancro. No sé, no te sabría decir algo. Pero, antes de que llegues a eso, yo no creo en las energías, pero sí como que creo que hay cosas que no podemos entender. Claro. Al estar ahí, tú sentiste algo, o sea, psicológicamente, emocionalmente, contextual. Me sentía poderoso en el sentido de que... Tú estás ahí. Estoy en un lugar donde nadie más ha estado. Que nada, que nada. Que no cualquiera puede estar. Exactamente. Ya los que fueron después, ya fue por vanidad, berrinche, envidia, lo que tú quieras y gustas, porque obviamente es un lugar que todo... Sí, los prohibidos deseados. Entonces, el que yo haya sido el primero, o que hayamos sido, porque fui con otros tres compañeros, que les hice la invitación, pues obviamente fue algo que como que fue un golpe al ego, ¿sabes? De decir, ¿cómo voy a creer que este güey se haya ido antes que yo? Porque pues hay envidias, hay de todo, ¿no? Entonces, siempre buscan ser el primero o el mejor, ¿no? Y el que les haya calado, que yo haya sido, y junto con otro grupo de exploradores, llegar a ese lugar, pues se dejaron ir, ¿no? Sin importar... Sí, las consecuencias. Las consecuencias o lo que hubiese. Pero, ¿hay seguridad o...? Sí, hay seguridad. ¿No tuviste problemas? Afortunadamente, no. Eso lo cuento igual y fuera del aire, porque tampoco quiero meter problemas a las personas que cuidan ahí. Pero se me dio la oportunidad, ¿no? Y este... ¿Cuándo regresaste aquí? No, bueno, fue, pero... Sí, 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 sí. Sí, o sea, para no entrar en detalles de cómo fue, de... No, no, eso da igual. Pero... Pero... Pues yo me sentía contento, o sea, todos veníamos así como que... El lugar más buscado por todo México, incluso yo por otros urbes de otras partes del mundo que no han podido entrar a ese lugar. Y nosotros así como que... A ver, muchachos, ¿saben qué? Conseguí el permiso. ¿Se vienen o no se vienen? Vamos para allá. O sea, entramos y todo light, todo normal. Adentro, pues sí, se siente una tensión de todo lo que pudo haber pasado en 1968. ¿Están de acuerdo? Es que eso es a lo que me refiero. O sea, yo creo que con imaginar la corredad... ¿Se explicó? O sea, aquí se paró un cuey horrible y aquí pasaron cosas horribles. Sí, claro, o sea, y estuvieron empaderados y de todo. Entonces sí te pone a pensar de... Qué feo. Pero en ese momento, pues mis compañeros sí estaban un poquito como nerviosos en el sentido de que... Ay, caray, o sea, aquí se siente algo extraño. Aquí se siente algo extraño. No, 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 pero yo... Y el coraje, no sé, a mí me da mucho coraje. O sea, yo sí pienso que aquí, todo el momento se respira el miedo y en su mente se respiro más. Y yo tengo coraje. No, 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 veas, sí, 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 sí. Y yo en ese momento, la verdad es de que no... Yo me sentía bien, ¿no? Yo estaba grabando y yo decía, este spot me va a reventar, o sea, y... Y estoy feliz por ello, ¿no? Nos regresamos y ya aquí a Guadalajara y ya la percepción cambió. Yo les puedo decir, muchachos y el público que va a ir a ver el video, yo soy escéptico. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Aquí a las 3 de la mañana las puertas se abren y se cierran. Ok, me quedo con la duda y digo, ay, pues hasta que no lo era. A ver si es cierto. Sí. O no sé, soy... No te sugestionas. No me sugestiono, exactamente. Pero a raíz de ese lugar me empezaron a pasar muchas situaciones muy extrañas. El despertarme a las 3 de la mañana, el no poder dormir, el tener sueños extraños. Mucha gente se me empezó como a alejar de la nada. O sea, sí, fue como, qué raro. Sí, teníamos un vínculo bastante fuerte y de repente todo se empezó como que a poner más difícil. Y no es que le esté echando al Posada del Sol, porque también después del Posada del Sol fui a explorar un lugar que se llama el kilómetro 31. Me imagino que han escuchado hablar de él. Y en ese lugar, que es para mí también uno de los lugares más hermosos de México. Sí, 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 sí. Y cosas que a lo mejor no entendemos. Y si estamos hablando de los años 1500 y 1600, pues tenían también otro tipo de creencias. ¿Por qué? Porque ahí había calabozos. Sí, de que sí. Tenían ahí encerradas personas. No sabemos. Entonces, una de las leyendas es de que los monjes se aparecen en la carretera y hacen que se provoquen accidentes. Igual un pequeñito. Pero, para mí eso es una leyenda. Para mí lo extraño fue cuando llegué al kilómetro 31, como hay muchos arroyos, nos fuimos caminando por los mismos y empezamos a encontrar mucha evidencia de santería. O sea, ojo, no estamos peleados ni con la santería, ni con la brujería. No, para nada, solo se menciona. Solamente lo menciono por todo lo que yo vi. O sea, había objetos de plata, había collares con conchas, o sea, había vestidos de color blanco, de color rojo. Da a notar que es santería. Igual me encantaría que... Más o menos. Sí, 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 exactamente. Y todo el trayecto de ese arroyo está lleno de ofrendas a una deidad. Entonces, pues, en la Ciudad de México se sabe, pues, que se adora mucho a la santa, se adora mucho, este... Hay mucha santería y acostumbran a ir a ese tipo de lugares, pues, para ceremonias y todo. Sí, que son tomadores, llevan puntos de energía, ¿no? O sea, como que... Sí, para bautizos y todo eso. Y yo, la verdad, cuando llegué y vi todo eso, pues, yo dije, pues, qué padre, ¿no? Porque a lo mejor aquí vienen y se purifican y se limpian y se inician. O sea, yo pensando en mi trip de explorador, perdón, porque para mí la naturaleza significa mucho. Para mí la naturaleza significa liberarte, limpiarte y demás, ¿no? Pero si no fue del kilómetro 31, fue del Hotel Posada de Busal, porque hasta la fecha he tenido, te digo, pesadillas, ¿no? Puedo dormir, este... es como si estuviera regresando al pasado. Y no creo y quiero pensar que son otras situaciones, a lo mejor las que me preocupan o las que digo, ay, a lo mejor es por esto. O me dejó de hablar porque a lo mejor soy bien renegón y soy bien, este... ¿Sabe cómo? Ajá, o a lo mejor soy bien sangrón payaso y de todo y no lo sé. Oye, ¿tus pesadillas son específicas o te acuerdas? Fíjate que sueño mucho... ¿O las recurrentes? Pues, o sea, que se repiten, ¿no? Fíjate que no, pero... No sé, es que no te sabrías... O sea, que siempre son angustiantes. Exactamente. Y el simple hecho de no poder descansar, amanece, despiertas con la energía baja de ya no... De que, oye, vamos a ir a explorar a tal lado, ¿sabes qué? Te doy el lugar. Vete tú porque yo, la verdad, no tengo ganas. O sea, es como un pinche vampiro de energía que tiene... Algo así. Sí, pero no te sabría decir porque fue a raíz de esa visita. Sí. Entonces, algo que no me había pasado ni en panteones, ni en el Pueblo Fantasma, ni en la casa de los... Fuiste a corrupción, amanece, no, 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 no te sabría decir. Y yo, la verdad, si alguien va a ver el video, yo no soy una persona que esté, por ejemplo, acudiendo con brujas, brujos evidentes, hechiceros, hechiceras, porque realmente no conozco a ninguno que sea muy bueno. Y estamos buscando a alguien chingón para que le venga a hacer una limpieza a nuestro amigo, ¿eh? Y gratis. Eso es muy importante. Oye, pero por ejemplo, yo pensé que ibas a decir esto, pero tú de repente llegas a pausar tus videos mucho o verlos como segmentados para buscar como algo ahí medio raro. Me lo dejaron saber los mismos suscriptores. En tal minuto se escucha esto. En tal minuto se mueve. Sí, es que hay gente que es la gente que está más escuchando. Ajá, y yo realmente, así como grabo, nada más veo mis errores, los quito y así como va. Soy muy de subir los videos. Natural. No me gusta meterle... Y aparte creo que está, está mejor si alguien llega a encontrar algo o algo por el estilo, o sea, que sean las mismas personas. Ajá, no te vas a tomar todo el tiempo a ver si veo algo. Pues no, imagínate que perderé el tiempo. O sea, las personas que ya lo están viendo, ya pues ya editado, ya todo. Sí, más a ser como por todas las miradas, pues por todas las perspectivas, es que alguien va a encontrar algo. Sí, así es. Entonces, este... No, yo soy muy orgánico en este sentido de a la hora de grabar, miro mi tiempo y si sale la primera, así lo traigo. Y así que quede. O sea, no soy mucho de de estar leal, de que... Y de que ya, oye, no se está escuchando tu micrófono, ¿no? Ay, cortate. Es para pendejos, ¿no? Sí, sí, sí. O para producciones y productor. Digo, pero no lo digo por mí, pues. Por los tres. Entonces, sí fue. Es algo extraño hasta la fecha, porque... Pues es eso. De decir, no creo, ahora... Pues es que no es lo que crees. Ahora dudo. Ahora el beneficio de la duda... ¿Por qué te digo que dudo? Porque para mí lo paranormal es como ver, no sé, una película de Annabelle o un tipo con juro al exorcista, y ya al ver que los trastes vuelan o... Sí, o sea, aquí se mueve. Que onda mucho gusto el diablo, ¿no? Sí, o sea, igual, ¿qué onda? ¿Cómo está? Yo soy Paquito, ¿no? Mucho gusto. Pero... No creo en ti. Pero... No, realmente el ataque está siendo más energéticamente. Sí. Mucha gente sí me ha dicho, es que sabes que son por envidias. Otra gente me ha dicho, es que te tienen trabajado. ¿A quién le crees? A ver, una persona me dice una cosa, otra persona me dice otra. Y tú, me la vi un panteón y me vieron con todo un tapichizapo con mi cara, güey. Jamás me pasó nada. Entonces, es algo bastante extraño. Sí, sí, sí. Entonces, y mis demás compañeros que nos tocó también acudir, no les he preguntado, pero yo siento que también algo se... Iba a preguntar eso también a ellos que... Algo también siento que se trajeron porque también su vida ha dado un giro como de... No de 180 grados porque estaría exagerando. Pero se desvió del camino... Pero sí, como que cada quien de repente nos vemos y... Ey, ¿qué onda? Vamos a... Yo creo que no lo han cachado ni se han dado cuenta así como... Bueno, a lo mejor sí, pero nadie quiere hablar de eso, quizás. No lo sé. No lo sé. O sea, algo... Sí, como cuando se hace un flotante, ¿no? Que está ahí en el ambiente, pero nadie como que declara que algo está pasando porque es muy sutil. Como en la película de It, donde todos saben qué pasó, pero nadie habla de eso. Podría ser. A lo mejor esto es exclusivo para ustedes porque no me había atrevido a hablarlo de... de una manera como se la estoy diciendo porque realmente yo soy una persona que a las 11 de la noche estoy dormido y al siguiente... O sea, y de corrida... Y... Qué envidia, güey. Y veo películas, en verdad, y es ahí cuando ya te pones a pensar... Ok, ¿qué hora es? ¿Tres de la mañana? Exactos. No les miento. O sea, exacto. Ya, es uno de esas características que en las películas te dicen, güey, cuando te pase esto... Va a pasar esto. Lucha. Pues esta es la última invitación que le vamos a hacer a Paquito. Muy probablemente me dejen de hablar, ya van a saber que ustedes que es el posado del rol. No es nada. O desaparezca, o llegue con una segunda voz extraña ronca, ¿no? Pero sí, sí es algo bastante extraño y les vuelvo a repetir, no conozco a ningún brujo, bruja, vidente, vidente y eso que he andado, por ejemplo, en Hidalgo, donde se dice que hay muchísimos nahuales, muchísimas brujas que hacen curaciones medicinales o que estuvo en Veracruz en el barco fantasma también, cerca de Catemaco, que ahí están los brujos mayores, pero que te cobran una lanonona. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, mi abuela en País Descanse, era de las personas que te decía, la persona que no te cobre es la persona que te ayuda. Dicen, pero hay otra versión. Dicen, es que yo estudié y por eso te cobro, por lo que sé y te tengo que cobrar. A lo mejor hay de las dos. No sé, es que la verdad, como no entiendo, como no lo sé y como no conozco ese tipo de situaciones, pues no, no te sabré decir. ¿Y dónde estudias esas cosas, güey? Exactamente, y aparte me han dicho... No pagaste la universidad de colegiatura, como de... No, eso fue significado. Y tú sos la federal de bruja. Y luego me han dicho, no, pues sabes que es que tienes que ir a la iglesia católica a confesarte con el padre. Y yo digo, ok, ¿y qué pasa si no eres católico? Sí, claro. Ok, vengo de una familia en la que está como que muy arraigado el catolicismo y muy arraigado el cristianismo y con todo se ha tenido bronca. Y no precisamente... Pues allá andas, te suquebato con el diablo de la pared de quien sabe dónde. Porque está muy detallado. ¿No escucharon? No, bien sabrosos. No, no, es que tenía hasta músculo. ¡Vean el video, por favor! ¡Vamos a dedicarle a los caballeros! ¡Vamos a dedicarle a Paquito y suscríbanse, síganlo en YouTube y en Facebook. También te encontramos en Instagram. Viajes y Misterios con Paquito en Facebook y Instagram, Paquito Desco. Y pues siempre hay un montón de... Siempre te pregunto lo mismo cada vez que vienes, pero Paquito con K o con C para que te diga. Con K. Con Paquito con K. Con K. Y lo van a reconocer porque su logotipo es una gorrita, ¿no? El ojito y pues bueno, ahorita ya van a ver mi sonrisa y pues porque trato del mínimo de decir, bueno, ahí, ahí me veo feliz. Y ahora va de que... Actualmente no puedo dormir. Si ven estas ojeras es porque no duermo. ¿Verdad que loco? Sí, entonces es ahí ya donde digo, ok, si existe o no existe lo paranormal o si me traje algo de ese lugar, son energías, no lo sé. Ayer que estuve platicando con Martín antes de que no pudiéramos hacer el urbex, le conté más o menos lo que ocurría, lo que estaba pasando, pero pues al final de cuentas no les sabría decir a ciencia cierta porque no soy experto. Martín no es experto y creo que ustedes son como para decir, ¿sabes qué? Tu vudú está en tal pantera, ¿no? O, 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 no sé qué hago al respecto, ¿no? Exactamente. O sea, cómo fue a su lado esta situación. Exactamente. Entonces lo que hago es digo que me aguanto, me aguanto y pues hasta que pare. Obviamente te digo, tengo las recetas de mi abuela y mucha gente me las ha dejado en los comentarios, que bañate con sal de grano, que bañate con laurel, romero, ruda, canada. O sea, ya parezco sopa de todo, de todo el día de la mañana. Yo quiero dar una mordida, ¿no? No, y realmente es delicioso, realmente bañarte con todas esas aromas y hierbitas es muy, muy relajante, aparte. Pero no me hace arroigo. No, no te sabe. Sí, sí, aparecen las limpanillas. Entonces, sí, en el Salmo 91, no creo en el, en los Salmos. Sí, si no dices algo con intención. Con feo, así, no sé que no, no sé lo que sea. Y hay gente muy buena onda que me dicen, oye, Paquito, te puse una velita, muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Sí, porque viene de buena intención. De buena intención y de buena fe, ¿no? Y lo tomo como tal y digo, ojalá y esto me, me ayude. Pero, ¿no? Y pues bueno, llegamos a la parte final de Chava Churichora. Paquito, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Llegado a este, a esta locura de programa en todos los sentidos. Ay, sí. Y salió como tenía que salir, no como mi mente enferma lo generó, dicen. Así se los doblea, así se los doblea. Y pues muchas gracias a ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, por estar siguiendo este proyecto. Este, esperemos que haya sido de su agrado. Vamos a seguir haciendo más contenido, teniendo invitados favorosos, así como lo es Paquito. Y pues gracias a, aquí a mis compañerías. Ajá, también. Que son también espectaculares. A veces sí. Y pues esto fue Chava Churichora, donde la opinión se roba. Adiós. Aquí lo vi. ¡Gracias. 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 Ah, no, 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 ¿cómo?